... Mi nombre es Jennifer, estoy acá porque considero que tenemos derecho al deseo, al goce, al disfrute, a poder decidir cuándo abortar sin causales, sin que seamos perseguidas por hacerlo, porque es una deuda de la democracia, porque el aborto existe, necesitamos que el mismo sea legal, que sea ley. Bueno, mi nombre es Ayelen, son casi las 11 de la noche y acá estamos desde hace un rato, mirando el debate y creemos que tiene que ser ley, porque nos lo merecemos, sobre todo porque nos lo merecemos, porque es una deuda que el Estado tiene con las mujeres y con todas las personas con capacidades de estar y porque tenemos que poder decidir sobre nuestro cuerpo, tenemos que poder decidir cuándo queremos maternar, porque tiene que ver con nuestros deseos, con nuestros proyectos de vida. Considero eso, que tiene que ser ley porque todas las mujeres de América Latina y del mundo tienen que poder elegir sobre su propio cuerpo. Es ahora Senado que sea ley.